muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir y el día de hoy pues bueno tenemos aquí a nuestra tiradora favorita de los gachas salud ahí hola hola así que vamos a tirar el día de hoy vale y ella va a ser nuestra tirada el día de hoy estamos grabando el vídeo para ver así que chicos hola hola y a ver qué sale venga y dejamos grabar el videito venga ahora sí dale vamos a ver qué sale apretar la y vamos a ver qué sale o la primera loco y tiene suerte venga dale con la verdad le con más alguna vez que ahora sale loco la primera tú me tienes que estar bloqueando ya no no puede ser luego la primera loco nos cortó el vídeo el vídeo más rápido que hemos hecho pues nada guardar dale 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 nada la primera chicos ya no le sigas dando con nada más darle a ver a la vez ok ahora vamos a salir de aquí ya no vamos a tirar aquí bueno chicos una lástima que bueno vamos a intentar tirar alarma vamos a tirar la alarma y aquí ya sacamos al personaje vamos a tirarle la mitad tira tira 10 ahí vamos a tirar 10 ahí a ver si sale capaz y saque el arma loco pero qué me estás contando pero qué me estás contando muchacha no te lo puedo creer y vais a la alarma no te lo puedo creer loco pero qué estás contando mecler oye sacaste todo humana dame de tu suerte ahora sí vamos a ponerte la monita venga chicos vamos a dejar el vídeo por aquí vale vamos a seguir en el en vivo pero más el vídeo por aquí pero es que esa suerte legendaria y este vamos a que ella pruebe el personaje y lo vamos en vivo en el stream así que chicos si nos quieren acompañar en los próximos streaming viendo molan y cómo lo usamos y cómo lo armamos con mucho gusto la vamos a sacar a la primera venga así que nos estamos viendo en el próximo vídeo espero que les ha gustado digo la suerte legendaria ya voy a invitar la que venga más a sacar a hacer mi tirada loco venga adiós bye bye aunque el nuevo